Según Julio Borges decía, ayer todo esto es un show. La gran misión de venezuela y todas las viviendas que está contigo el gobierno, eso es un show, nada de esto existe. De manera que entonces yo voy a proceder aquí a seguir en esta imaginación colectiva que estamos teniendo porque aquí nosotros nos estamos imaginando que aquí hay un edificio y que están estas personas aquí. Y pana, ¿cómo te llamas tú? Daniel Carnaval. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Como unos tres meses, cuatro meses. ¿Le asignaron una vivienda a tu familia aquí? Sí. ¿Dónde viven ustedes antes? Montalbán, dos. ¿Qué piso es este? Doce. Vamos a entrar, vamos a imaginarnos que estamos aquí en un apartamento en el piso dos. Nada de esto es verdad, ni siquiera ella tampoco lo es, ni el niño que tenemos aquí. Bueno, fíjate, aquí tenemos una casa. Hola, ¿cómo te llamas tú? Naryeri Colmenares. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? Desde la entrega que fue en Optour. Yo tuve un año en refugio en Sabana Grande, en el Hotel Luna. Y ahora ya tiene su vivienda aquí. Sí, gracias a Dios. ¿Y a usted se le pidió algún requisito de militancia política que se vistiera algún color para obtener este beneficio? No, no nos pidieron nada, ni que nos vistieran de ningún color. Si nosotros nos vistimos de algún color, porque nosotros decidimos hacerlo así. ¿A tu familia cuando les dieron aquí esta vivienda, ustedes les dijeron que se tenían que poner una franela roja, tenían que venir con un carnet del partido y si no, no les daban el apartamento? ¿Les dijeron algo de eso? Bueno, que yo sepa, no. Les están diciendo por ahí que todo esto es mentira, que todo esto es un show del gobierno. O sea, tú eres un show, el apartamento es un show, todo este edificio es un show. O sea, ¿qué le dices tú? ¿Esto es verdad o esto es mentira? No, esto es verdad. Esto es una entrega a todos los que vivimos aquí. ¿Estamos nosotros en este momento? En Montalbán. Yo soy revolucionario, ¿ok? Aquí hay bastante gente que son de otras tendencias políticas y aquí no hay persecución. Aquí la gente vive feliz, vive normal. Aquí somos un conjunto residencial, los cuales estamos, como quiere el presidente, socialismo. Estamos en un socialismo incluyente, no excluyente. Yo soy revolucionario, los cuales son de otras tendencias políticas y aquí no hay persecución.